Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Juárez. Soy licenciada en psicología por la Universidad de Bieloamericana. Tengo una maestría en comunicación social por la Universidad Panamericana. Tengo más de 20 años de experiencia en diferentes ámbitos de la psicología y desde hace 10 años me dedico al tema del que seguramente no has escuchado, el tema del estrés. Bueno, pues te voy a platicar sobre el estrés del día de hoy. Te voy a platicar de algunos conceptos y técnicas para el manejo de estrés mismas que podrás encontrar en mi libro Todo lo que quería saber sobre el estrés de la A a la Z. Es un libro que acabo de publicar con la Editorial Manual Moderno. Entonces, bueno, pues vamos a platicar acerca de él y te voy a dar al final los datos de dónde puedes conseguir este libro. Bueno, si tú vives en una ciudad como la Ciudad de México o en cualquier ciudad del mundo, es muy probable que sufras de estrés. El estrés, pues finalmente es la reacción que tenemos ante diferentes situaciones como el tráfico, la violencia, la inseguridad y muchas veces también el estrés es algo que ocurre cuando nosotros, por ejemplo, estamos pensando en algo, algo que nos preocupa, algo que nos pone ansiosos o preocupados. Entonces te voy a platicar más acerca de esta respuesta que heredamos de nuestros antepasados y que finalmente no podemos vivir sin ella. Lo que sí podemos es aprender a manejarla. Como te decía, el libro se llama Todo lo que querías saber sobre el estrés de la A a la Z. Y bueno, vamos a empezar por la letra A. La A, que es la letra con la que empieza la palabra adrenalina. La adrenalina seguramente tú la has sentido. Si te has subido a la montaña rusa, pues sabes de qué te estoy hablando. La adrenalina es esa emoción intensa que podemos experimentar, pero imagínate que de repente te subes a la montaña rusa y se detiene en lo más alto o se queda dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces se acabaría la diversión, ¿cierto? Bueno, pues la adrenalina es una sustancia, una hormona que liberamos cuando estamos bajo estrés agudo o estrés de corto plazo. Y es muy importante que nosotros sepamos dosificar la adrenalina porque no podemos vivir en esa sensación permanente como te acabo de explicar. Vámonos ahora con la B, la B de burnout. Seguramente has escuchado hablar de este síndrome que también se le conoce como síndrome de quemarse por el trabajo. Bueno, pues te quiero platicar que este fenómeno se estudió en primer lugar entre los profesionales de la salud, como los médicos, las enfermeras, los psicólogos. Y hoy sabemos que desafortunadamente este síndrome de burnout aqueja a cualquier persona. Es decir, no solamente a los profesionales de la salud, sino que cualquier persona lo puede experimentar. Por ejemplo, las mamás, las mamás que a lo mejor tienen que trabajar y también tienen que atender a la casa o a los hijos, la gente que trabaja en distintas profesiones, cualquier persona se puede quemar. ¿Y qué quiere decir quemarse? Bueno, pues lo que se ha visto es que las personas que trabajan constantemente sin descanso son aquellas que con más probabilidad pueden llegar a este estado de burnout. Vámonos ahora con la C. ¿Sabías que los profesionales de la salud, es decir, los médicos, reconocen que entre el 70 y el 90 por ciento de las enfermedades están asociadas al estrés? ¿Qué tal? Bueno, pues no quiere decir que el estrés sea la causa de las enfermedades, como muchas veces también se piensa, sino que es un factor que puede contribuir o agravar muchas condiciones de salud. Por ejemplo, enfermedades del corazón, por ejemplo, cefaleas. ¿Y esto por qué sucede? Porque cuando nosotros estamos bajo estrés, nuestro organismo entra en un estado de tensión que implica tensión muscular, aumento del ritmo cardíaco, nuestra respiración. Vamos a platicar de la respiración. La respiración se hace entrecortada, se acelera. Y bueno, la cefalea, por ejemplo, es el resultado de una tensión muscular prolongada de los músculos de la espalda y el cuello. Y bueno, estas son tan solamente dos de las enfermedades asociadas al estrés. Otra vez, no quiere decir que el estrés las cause, pero sí es un factor que las agrava de manera importante. No todo es malo con el estrés, desde luego. Vamos a hablar del distrés en primer lugar. El distrés es el estrés de tipo negativo y que desafortunadamente es el que experimenta la mayoría de las personas. Es un estrés normalmente de carácter prolongado. Es un estrés, además, en el que pensamos que no podemos hacer nada. Y ese es el que normalmente viene asociado a las enfermedades que ya te platiqué en la lámina anterior. Pero así como hay distrés, también sabemos que hay otro tipo de estrés que se llama eutrés o estrés positivo. Bueno, pues el padre del estrés, uno de los pioneros, llamado Hans Selje, decía que el estrés no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a ello. Y con esto quería decir que también nuestra respuesta al estrés o la calidad de nuestro estrés va a depender, en primer lugar, de nuestra percepción. Es decir, cómo percibimos las situaciones estresantes. Y en segundo lugar, también de nuestra reacción ante esas situaciones. Seguramente te has dado cuenta que no todas las personas reaccionamos de manera igual ante el estrés. Algunos respondemos con más intensidad, otros respondemos con menos intensidad. Y esto, bueno, pues también tiene que ver con características personales. Pero bueno, la realidad es que no hay solamente dos tipos de estrés. No solamente estamos hablando de distrés o estrés negativo o eutrés o estrés positivo. En realidad hay muchos tipos de estrés de los cuales te voy a hablar a continuación y puedes leer con más detalle en mi libro. Vamos a hablar en primer lugar del estrés agudo. El estrés agudo, como te decía hace unos momentos, es el estrés de corto plazo, que normalmente es de poca intensidad, pero también sabemos que hay estrés agudo de gran intensidad. Y este, por ejemplo, nos puede llevar a el síndrome del corazón roto, que es precisamente una enfermedad cardiovascular asociada a un episodio de estrés agudo. Por ejemplo, la muerte de un ser querido o una noticia que pueda ser muy negativa. Esto te puede llevar a un estrés agudo importante y de ahí a el síndrome de corazón roto o cualquier otra patología asociada al corazón. Después tenemos el estrés crónico. El estrés crónico, como te decía también anteriormente, es un estrés prolongado. Es un estrés de largo plazo en el que viven, por ejemplo, las personas que sufren una enfermedad crónica o las personas que viven en una relación tóxica o en una situación laboral negativa que afecta su salud. Todas estas situaciones hacen a las personas padecer este tipo de estrés que llamamos estrés crónico y que es el que normalmente está asociado a enfermedades. También tenemos el estrés postraumático. El estrés postraumático es una situación normal ante un evento anormal. ¿A qué me refiero con esto? A que es el tipo de estrés que sufre la gente, por ejemplo, que ha vivido una guerra, que ha vivido un ataque de terrorista o un desastre natural. Recuerdas que aquí en México el 19 de septiembre de 1985 y también en el 2017 vivimos un temblor. Bueno, pues algunas personas después de unos meses continuaron experimentando síntomas de estrés y a esto se le conoce precisamente como estrés postraumático. Me voy a saltar ahorita estrés laboral porque en la siguiente lámina te voy a hablar específicamente de este término. Bueno, aquí puedes encontrar otros tipos de estrés que tienen que ver, por ejemplo, con la oxidación de las células, que es el estrés oxidativo. También, bueno, las mujeres embarazadas pueden sufrir algo que se conoce como estrés gestacional y que se ha demostrado científicamente que afecta también al bebé que está dentro del vientre materno y el estrés térmico. Bueno, ahorita es época de calor y todos sufrimos estrés térmico. Es decir, que nuestro organismo tiene que hacer esfuerzos adicionales para adaptarse a la situación de calor que estamos viviendo. Lo mismo podemos vivir en el invierno cuando las temperaturas descienden muchísimo. También entramos en estrés térmico, pero por el frío. Bueno, te decía que quería hablarte especialmente del estrés laboral porque quiero platicarte algo que quizá todavía no sepas. Y es que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. Y este lugar, que no tiene nada de honroso, pues también se ha demostrado que en las organizaciones contribuye a elevar sus costos. Costos que tienen que ver con incapacidades médicas, con ausentismo, con rotación. Hay otro fenómeno también asociado al estrés laboral, que es el presentismo. Es decir, cuando estamos de cuerpo presente, pero con la cabeza en otro lado. Disminuye la productividad y, en fin, pues toda una serie de situaciones, de costos por los cuales hoy las empresas están poniendo el ojo en este problema, el del estrés laboral, y que seguramente si tú trabajas, pues lo has vivido. Al estrés laboral, pues contribuyen también situaciones que tienen que ver con el clima de la organización, con el estilo de liderazgo, el estilo de comunicación, y desde luego también, pues la capacidad de cada una de las personas para manejarlo. Este fenómeno de estrés laboral, bueno, pues en otros países, te he hablado de México, pero también en países como Japón, se ha demostrado que tiene un impacto muy importante. El karoshi, que es como le llaman en Japón, junto con el karohisatsu, son dos problemas de salud pública que tienen en ese país. ¿Por qué? Porque la gente está muriendo por trabajar en exceso. Está cometiendo suicidio. Y, desde luego, bueno, pues estas son noticias alarmantes. Pero lo que te quiero transmitir es que hoy tú tienes la posibilidad de evitar llegar a ese extremo. ¿Y cómo lo puedes evitar? Bueno, pues vamos a platicar en unos momentos más acerca de las buenas noticias. Y las buenas noticias son que no podemos vivir sin estrés, como te lo decía hace unos momentos, pero lo que sí podemos es aprender a manejarlo, aprender técnicas, estrategias y recursos que nos ayuden a manejar el estrés. Es decir, no somos supermanes, no somos supermujeres, no somos hombres araña, somos personas comunes y corrientes que tenemos la capacidad y la inteligencia para poder desacelerar o bajarle el switch al estrés. Entonces, en este libro, bueno, pues lo que te comparto son algunas de las técnicas que han demostrado su efectividad para el manejo de estrés. Por ejemplo, la meditación. La meditación que hoy por hoy se ha convertido en una de las prácticas más populares, más extendidas. Hoy todos queremos hacer meditación. Y bueno, aunque a veces no es tan fácil, a veces nos cuesta trabajo al principio, pues es algo que podemos lograr a través de la práctica repetida. Hay muchos mitos sobre la meditación. Por ejemplo, si te han dicho que pongas la mente en blanco, pues eso no es la meditación. Y seguramente tampoco lo has podido lograr hasta este momento. Y lo que nos dice Osho, que es un filósofo espiritual, es que la meditación en realidad consiste en observar nuestra propia mente sin pelearnos con ella. Es decir, que si tú vas a meditar y de repente traes temas en la cabeza los cuales te impiden meditar, lo único que no tienes que hacer es pelearte con esos pensamientos, sino simplemente desarrollar la capacidad para observarlos desde fuera de ti. Y en esa medida tú vas a poder poco a poco aprender a meditar y recibir sus beneficios. Hay quienes piensan que con 10 minutos de meditación es suficiente. Bueno, yo te quiero decir la verdad y la realidad es que los grandes meditadores han obtenido los beneficios de la meditación después de muchas horas de entrenamiento. Y esto no es para que te desanimes, pero sí para que seas realista y sepas que esta, como otras técnicas, pues requieren de constancia, requieren de práctica y entre más las practiques, pues vas a obtener mejores resultados. Si te gusta la música, bueno, pues te tengo una buena noticia. La música se ha demostrado también, la musicoterapia, que es uno de los recursos más efectivos que tenemos para manejar el estrés, para reducir el estrés. Y bueno, esta técnica, este recurso se puede utilizar de manera individual o en conjunto con otras disciplinas, con otras técnicas. En el libro también te hablo, por ejemplo, de la danzaterapia. Entonces imagínate poder utilizar la música y la danza. Bueno, a mí me parece una combinación perfecta para, por ejemplo, el día de mañana o desde hoy, que ya es jueves, poder empezar a liberar algunas cantidades de estrés. En el libro también te comparto acerca de dos técnicas muy poderosas que yo, son con las que trabajo desde hace varios años, tanto en mi consulta privada como dando este tipo de pláticas y talleres en empresas. Te quiero hablar del neurofeedback, que es un entrenamiento de la actividad cerebral que, bueno, ha demostrado su efectividad no solamente para lo que es el manejo de estrés, sino para muchas condiciones. Desafortunadamente en México y en los países de América Latina se habla poco de neurofeedback, pero en realidad, y a lo que se enfoca principalmente es al tema del TDA o déficit de atención, pero en realidad el neurofeedback ha demostrado su efectividad para tratar diversas condiciones como puede ser depresión, puede ser epilepsia, puede ser accidentes cerebrovasculares, en fin, es una herramienta muy poderosa. Y lo que trabajamos con neurofeedback es precisamente el incremento de la actividad alfa. La actividad alfa es la que nos permite relajarnos. Si nosotros no tenemos suficiente actividad alfa, pues seguramente la vamos a pasar mal. No vamos a poder dormir, vamos a poder estar siempre irritable. También, bueno, pues estudiando un poquito más este tema, he sabido que cuando hay un incremento de la actividad beta, que la actividad beta, a diferencia de la actividad alfa, la actividad beta tiene que ver con ondas rápidas del cerebro. Bueno, pues si tenemos un exceso de actividad beta en nuestro cerebro, también es muy probable que nosotros, por ejemplo, en las noches estemos dándole vueltas y vueltas y vueltas a un pensamiento y eso, pues, empeora nuestra calidad del sueño y, consecuentemente, imagínate, si tú no duermes el día de hoy, por ejemplo, el día de mañana, pues vas a estar cansado, vas a estar molesto, vas a querer tomar más café. Entonces, todo eso lo podemos evitar si nosotros aprendemos este tipo de técnicas que están incluidas en el libro que te estoy compartiendo el día de hoy. Y bueno, seguramente conoces a este personaje, creo que no necesita presentación, es Homero Simpson. Y lo que se ha descubierto en relación al estrés es que, precisamente, el estrés reduce áreas importantes del cerebro que tienen que ver con la atención, con la memoria y los procesos cognitivos. Pero gracias a la neuroplasticidad, que es un fenómeno del cual no sabíamos hace unas décadas, es un concepto que recientemente ha llamado mucho la atención porque, incluso, fíjate, acaba de salir un artículo donde dice que seguimos produciendo nuevas neuronas hasta los 90 años. Esto es algo que antes ni siquiera lo podíamos imaginar. Entonces, gracias a la neuroplasticidad, nosotros podemos, vamos a decir, reconfigurar o recuperar esas áreas del cerebro que pueden ser afectadas por el estrés. Entonces, imagínate qué maravilla. Desde luego, lo primero que tenemos que hacer si nosotros queremos aprender a manejar el estrés, además de estas técnicas que ya te mencioné y que son parte de las técnicas que vienen en mi libro, como la meditación, la musicoterapia, el neurofeedback, lo primero que tendríamos que hacer es saber realmente cuánto estrés tenemos y cómo lo manifestamos. Entonces, bueno, otro concepto incluido es precisamente una herramienta que nos permite conocer nuestro nivel de estrés. Te decía yo al principio de la presentación que cuando estamos bajo estrés, algunos signos de estrés en nuestro cuerpo tienen que ver con el aumento de la tensión muscular, el incremento del ritmo cardíaco. También, independientemente del calor que estamos viviendo ahorita, también cuando nuestro sistema nervioso, le llamamos simpático, está trabajando, está hiperactivo, también, por ejemplo, nos pueden empezar a sudar las manos, algo que se conoce como hiperhidrosis. Pueden suceder muchas cosas. Y entonces, lo que hacemos a través de instrumentos como estos, porque tenemos también los test, pero los test pueden ser manipulables. O sea, yo puedo decir que estoy estresado y no estar tan estresado, o viceversa. O sea, yo puedo decir que no estoy estresado cuando en realidad sí lo estoy. Entonces, el valor que tienen estos instrumentos es que, como puedes ver en la fotografía, por medio de sensores que se conectan al cuerpo, tú puedes saber realmente cuál es la cantidad de estrés que tiene la persona. Pero no solamente sirve para un diagnóstico, sino que una vez que tú lo has identificado, vamos a pensar que a esta paciente, como te decía hace unos momentos, le sudan las manos cuando se pone nerviosa. Entonces, por medio del entrenamiento, yo le puedo enseñar a ella cómo disminuir ese nivel de sudoración. Fíjate qué maravilla podemos lograr con la tecnología. Hay algunas personas que dicen, no, la tecnología nos ha cambiado la vida, y se cierran a ella, cuando en realidad la tecnología, hoy por hoy, si la sabemos usar correctamente, pues nos ofrece maravillas. Y bueno, vamos a hablar de algo, vamos a decir un poco más conservador, y este es uno de los recursos más poderosos que tenemos para el manejo de estrés. Y te voy a invitar a que hagas un ejercicio. Tú que me estás viendo a través de Facebook, bueno, te quiero compartir un ejercicio que yo utilizo, les digo, de cajón con mis pacientes y con las personas que asisten a mis pláticas y a mis talleres, que es la respiración. Te voy a pedir, y voy a bajar la velocidad con la que te he venido platicando, te voy a pedir en estos momentos que pongas atención a tu respiración. Quiero que te des cuenta, en este momento, cómo es tu respiración. En este momento que he estado hablando mucho, mi respiración, por ejemplo, está un poco acelerada. Te voy a pedir ahora que te des cuenta por dónde estás respirando. Algo que yo descubrí hace poco, a pesar de estar muy consciente de los beneficios de la respiración, yo no me había dado cuenta de que yo respiro normalmente por la boca, cuando lo correcto es que respiremos por la nariz. Entonces, quiero que observes por dónde respiras tú ahora. Si respiras por la boca o respiras por la nariz. Te voy a pedir que hagas una inhalación y en el momento que inhales, quiero que observes si ese aire que entra por la nariz, ¿a dónde se va? ¿Infla tu pecho o llega hasta el abdomen? Si has notado que tu respiración llega hasta aquí, hasta el pecho, eso quiere decir que tienes una respiración torácica, que es un tipo de respiración más superficial y que, pues, no nos permite oxigenar correctamente. Entonces, si eres de este grupo de personas, que son la mayoría, te voy a invitar a que hagas nuevamente esa inhalación, pero te imagines que tienes un globo en el abdomen. Y lo que vas a tratar de hacer es que, por medio de esta inhalación, vas a inflar ese globo que tienes en el abdomen, con lo cual, consecuentemente, tu abdomen se va a inflar. Una vez que lo hayas llenado, lo vas a desinflar lentamente. Lo puedes hacer varias veces y quiero que observes el efecto que tiene en tu estado emocional y mental. Te voy a repetir la instrucción. Vas a inhalar por la nariz e imaginando que tienes un globo en el abdomen, vas a procurar, vas a hacer que el aire baje por todo el conducto e infle ese globo. Te pido que lo hagas despacio, porque si lo haces rápido, puedes hiperventilar y eso no es bueno para ti. Entonces, tómate cinco segundos para inflar ese globo en lo que me estás escuchando y una vez que lo hayas llenado, hasta donde te sea cómodo, lo vas a desinflar poco a poco. Lo que te voy a pedir es que, al momento de desinflarlo, te asegures que no quede aire en ese globo, porque imagínate que dejas un poquito de aire. Entonces, lo que va a pasar en la siguiente respiración es que estás reduciendo la cantidad de oxígeno que estás introduciendo. ¿Ok? Entonces, es muy importante que lo hagas hasta el abdomen, que lo hagas lentamente y que te asegures de que al momento de exhalar salga todo el aire. ¿Ok? Lo que automáticamente sucede y si lo haces con los ojos cerrados es mejor, pero entonces ya no me verías, lo que sucede de manera automática es que te sientes relajado, te sientes tranquilo. En algunos casos, hay personas que me han dicho que no entienden cómo hacerlo, porque desafortunadamente el patrón que todos aprendimos fue el de la respiración torácica, que es la que te comenté al principio. Entonces, practicar la respiración abdominal, y te hablo de los dos tipos de respiración en mi libro, te puede ayudar a conseguir ese estado de calma. Yo lo que les recomiendo siempre a mis pacientes y a la gente que asiste a mis pláticas es a que lo hagan varias veces al día. Por ejemplo, antes de levantarse, en cuanto suene el despertador, o si te despiertas, antes de que suene el despertador, lo puedes hacer acostado y es más fácil. Te puedes poner una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen y sentir cómo la única mano que se mueve es la que está abajo. ¿Ok? Lo puedes hacer por cinco minutos. A mediodía, si estás en la oficina, o si estás en la escuela, o si estás en la casa donde te encuentres, incluso si vas manejando, nada más no cierres los ojos, por favor, puedes hacerlo también, en vez de pelearte con la gente que va en el tráfico y demás, bueno, puedes hacerlo en ese momento. Puedes también poner música en el coche. ¿Cierto? No pongas las noticias. No te quiero decir que no te informes, pero a veces las noticias también nos generan un considerable estrés. Entonces, a esa hora también puedes practicar la respiración y por la noche, si tú sufres problemas de insomnio, que es una queja recurrente, algo que viven muchas personas en la actualidad, la mejor forma de ir a la cama es, imagínate que tienes un niño a cargo y ese niño eres tú mismo, o esa niña. Entonces, lo que hacemos normalmente con los niños es tener una rutina para llevarlos a la cama. ¿Cierto? Te puedes dar un baño, por ejemplo, te puedes preparar un té caliente, no tomes café después de las 5 de la tarde porque si no, no vas a poder dormir. Pon nuevamente música y practica este ejercicio de respiración. Lo puedes hacer tanto tiempo como sea necesario hasta que te quedes dormido. Esto resulta mucho mejor que, por ejemplo, quedarte en tu celular hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque también lo que se ha demostrado, y bueno, esto no viene en el libro, pero son unos tips que te estoy compartiendo, es que los celulares, las computadoras, los televisores, emiten una luz que impide que la melatonina, que es una hormona muy importante que liberamos cuando oscurece y cuando vamos a dormir, impide que se libere. Entonces, es importante que te desconectes una hora al menos antes de ir a dormir y que puedas practicar ejercicios tan sencillos como el que te acabo de compartir. Bueno, ya estamos a punto de terminar esta presentación. Ya llegamos a la T. Fíjate qué rápido. Desde luego, vas a encontrar pues muchos otros conceptos en este libro que, bueno, aquí está, lo puedes adquirir y te voy a decir ahora que acabe en dónde lo puedes adquirir. También, bueno, pues una de las formas que podemos, que nos pueden ayudar a manejar nuestro estrés es por medio de la terapia psicológica. Te dije en mi presentación que yo soy psicóloga y creo firmemente que la terapia hoy por hoy es también un recurso, una herramienta, una relación muy importante que te puede ayudar. Y desde luego, si tú tienes la imagen de que, o la idea de que a lo mejor a terapia solamente va la gente que está loca o la gente que tiene graves problemas, bueno, pues te quiero decir que eso no es así y que no hay un solo tipo de terapia. No todos los psicólogos, por ejemplo, usamos diván. El diván, bueno, es específico, es particular de un tipo de terapia que es el psicoanálisis, pero en realidad hay muchos tipos de terapias. Hay terapias de primera, de segunda y de tercera generación. Y algunas de las terapias con las que yo he trabajado y que están incluidas en este libro son, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso que deriva de las terapias cognitivo-conductuales. Está también, por ejemplo, la terapia cráneo-sacral que, bueno, esa yo no la practico, pero yo no la practico, vamos a decir, como terapeuta, pero sí he tomado yo algunas sesiones de terapia cráneo-sacral y te puedo recomendar ampliamente. Y, bueno, imagínate que tú puedas ir con tu psicólogo o tu psicóloga a un parque a caminar, a hablar de las cosas que te preocupan. Bueno, pues ese tipo de opciones también existen en la actualidad. A ese tipo de terapia se le conoce como terapia en movimiento. Y, bueno, si tú estás interesado en conocer más acerca de estas alternativas, pues te voy a dejar mis datos. Ya, finalmente en la W, bueno, pues otro de los conceptos que está en este libro es precisamente el workaholic. El workaholic, un término que quise dejarlo en inglés porque todos sabemos que es un workaholic y es una persona que es adicta al trabajo. Y seguramente tú conoces a esas personas que no pueden dejar de trabajar porque consideran que es lo más importante en el mundo y dejen a un lado su vida personal, su familia, sus amigos. Entonces, bueno, una de las cosas que también te puedo recomendar y te quiero recomendar el día de hoy es que aprendas a dejar esa adicción al trabajo. Que como toda adicción, pues a veces cuesta trabajo porque sabemos que las adicciones actúan también a nivel de nuestro cerebro. Es decir, refuerzan algo que llamamos el circuito del placer o el circuito de la recompensa. Es como cuando tú eres adicto a cualquier sustancia, vamos a decir, al cigarro o al alcohol o a otro tipo de drogas. Bueno, pues la adicción al trabajo es más o menos lo mismo. Pero la buena noticia, como te decía hace unos momentos, es que también podemos liberarnos de esa adicción y desde luego nos va a hacer mucho bien. Y bueno, pues la mejor manera de lidiar con el estrés es conocerlo bien. Esta es una frase que me encanta, que es de una investigadora, una científica canadiense, que es Sonia Lupien y esa es la invitación que te quiero hacer el día de hoy. Como te decía, no podemos vivir sin estrés. Si alguien te dice que te quite el estrés en cinco minutos, por favor, sal corriendo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. La mejor manera de lidiar con el estrés es informándote, es entendiendo qué es el estrés y también conociendo las diferentes opciones que tienes. En este libro, bueno, yo he querido compartirte algunas, desde luego no es todo, es un libro que como podrás ver, pues es un libro muy pequeño, o sea, tampoco es que te vaya a llevar mucho tiempo, pero aquí puedes darte una idea, es como una introducción a todas las posibilidades que tienes y que desde luego van a redundar en una mejor calidad de vida, una mejor salud y en un mayor bienestar no solamente para ti, sino para los que te rodean, porque cuando estamos bajo estrés, ya es lo último que te quiero compartir antes de entrar a las preguntas, fíjate cómo las personas que viven en estrés constante también generan un efecto negativo a su alrededor, no sé si te has dado cuenta, llegas a un lugar en donde la gente está estresada y tú también empiezas a sentirte estresado y eso precisamente es lo que hoy sabemos, que las personas cuando están en este estado de estrés generan incluso, hay investigaciones que hablan de que generan un campo magnético alrededor de ellas, entonces, para que todo esto no suceda, bueno, pues te invito a saber más acerca del estrés. Y, bueno, antes de pasar a las preguntas, te quiero compartir que puedes encontrar este libro en el portal de Manual Moderno, también ya está disponible en Amazon, perdón, en Amazon México y en Amazon España también, si nos estás viendo desde allá, y también en el portal de Gandhi. Tenemos unas preguntas que, ¿cómo me doy cuenta que es estrés? Perdón, ok, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, te platiqué que hay varias herramientas, varios instrumentos que te pueden ayudar para saber si tienes estrés o no? Muchas veces la percepción, bueno, es importante, pero no lo es todo, entonces, yo lo que te, ay, perdón, que te recomiendo es que puedas hacer una evaluación, incluso, bueno, te puedo compartir mi contacto para que, si tú quieres hacerte una evaluación, porque muchas veces no estamos seguros y seguramente tú que me estás preguntando obtienes esa duda. También el estrés se puede confundir con alguna otra cuestión que es importante, nosotros, los psicólogos, decimos el diagnóstico diferencial, hay muchas personas que no saben, por ejemplo, la diferencia entre lo que es el estrés y la ansiedad, o la ansiedad y la depresión, y a veces incluso lo que aparentemente es estrés, pues también puede ser una enfermedad física, por ejemplo, o puede ser una respuesta normal ante una situación como te decía, normal, a lo mejor tú sufres de bullying en el trabajo y por supuesto eso genera una respuesta de estrés, entonces es muy importante que tú acudas, acudas con un profesional que pueda aplicarte pues estos instrumentos, estos test para que tú puedas saber si realmente lo que tienes es estrés o no, lo que te podría decir también es que refiriéndonos a los signos que ya hablamos, si tú por ejemplo todo el tiempo sufres de dolores de cabeza, dolores de estómago, cuestiones que quizá haya sido al médico y el médico después de hacerte todos los estudios te dice no tienes nada o es estrés, bueno, pues concédele el beneficio de la duda y acude con un especialista para que te diga si efectivamente es estrés o no y te pueda ayudar. ¿Las personas que duermen mucho tiempo suelen padecer de estrés? Bueno, esta es una pregunta interesante porque la falta de sueño pues como te decía hace un momento puede hacer que al día siguiente estés más irritable, estés cansado, etcétera, pero ¿qué pasa si duermes demasiado? Bueno, el dormir demasiado en realidad tampoco es tan bueno, o sea, lo recomendable es que duermas entre 7 y 8 horas al día, pero si tú por ejemplo duermes 10, 12, 14 horas, también nos está diciendo que hay un problema, a lo mejor no es estrés, a lo mejor es depresión, las personas que tienen depresión y bueno, también hablo de la depresión en mi libro, no tienen energía suficiente y pasan mucho tiempo dormidas, entonces, ahí, bueno, pues es importante que se valore también el hecho de cuántas horas efectivamente de más estás durmiendo, muchas personas los fines de semana aprovechan para dormir un poquito más, pero ojo también ahí porque las horas de sueño no se recuperan, entonces, si tú dices de lunes a viernes duermo 4 horas, pero sábado y domingo duermo todo el día, ahí puedes crear un desequilibrio no tan bueno para tu salud. Cuando sientes un nivel de responsabilidad muy grande por lo cual te estresas, no puedes aterrizar ideas o avanzar, te desloqueas. Ok, otra vez, por favor. Cuando sientes un nivel de responsabilidad muy grande con lo cual te estresas, no puedes aterrizar ideas o avanzar como te desloqueas por el estrés. Ok, bueno, es muy importante, te decía yo, te compartía la respiración, la respiración en momentos de mucha tensión, de veras, es un excelente recurso para ir desinflando ese globo que de repente empezamos a llenar con responsabilidades, con preocupaciones, con tareas, etcétera. Otra de las cosas que puedes hacer es tener periodos de meditación. Esto, como te decía, al principio puede no ser tan fácil, pero por medio de la práctica repetida lo puedes lograr. También es muy importante y bueno, esto no viene como tal en el libro, pero es una de las cosas que les comparto a mis alumnos y es que hay que aprender a decir que no, porque cuando tú tienes un nivel de responsabilidad demasiado alto, a lo mejor fue que dijiste sí a todo y entonces te llenaste con un montón de cosas y a lo mejor en este momento no eres capaz de salir con todas ellas. Entonces, es también válido que tú de repente digas, esto no lo puedo hacer o necesito ayuda. Las redes de apoyo son muy importantes cuando tenemos mucha responsabilidad. ¿Qué música es recomendable para la música de apoyo? Ok, ahí, mira, te voy a decir la verdad, no hay limitaciones. Tú puedes hacer, vamos a decir, pruebas y ver cuál es la música que te relaja. En mucho tiempo se pensó que la música clásica pues era la mejor opción, pero a mí, por ejemplo, la música que mejor me funciona para relajarme es el jazz, por ejemplo. Algo que desde luego pues no resulta tan lógico es, por ejemplo, no sé, a lo mejor el rock pesado, bueno, no sé si existe ni siquiera ya el rock pesado, pero la música muy estridente, bueno, desde luego que no es la música más idónea para relajarte, pero yo te invitaría a que probaras con diferentes géneros musicales, también, por ejemplo, si es hora de dormir, pues no pongas una salsa o una cumbia porque no te vas a relajar, o sea, te vas a divertir, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? ¿Existe el llamado estrés bueno y estrés malo? Sí, te hablé del eutrés y del distrés. El eutrés es el estrés bueno o positivo. Desafortunadamente, hay muchas personas que sufren, como te decía, el otro tipo de estrés, que es el distrés o estrés negativo. El hecho de que llamemos bueno o malo tiene que ver con dos cosas y te las compartí en la presentación. Uno, tiene que ver con nuestra percepción, si nosotros percibimos que esa situación es mayor a nosotros y no tenemos los recursos suficientes para manejarlas, desde luego que nuestro estrés va a ser negativo. Pero si nosotros aprendemos y la terapia, por ejemplo, te ayuda a eso, a dimensionar las cosas en su perspectiva correcta y no a sobredimensionarlas, si nosotros vemos los problemas en su tamaño justo, pues puede ser que ese cambio en la percepción nos lleve o nos haga transitar de este estrés negativo o distrés a un estrés más positivo. ¿Aumenta la probabilidad de padecer estrés en ciertas épocas del año? Claro, hay áreas, por ejemplo, en las organizaciones, si tú trabajas, pues, no sé, los cierres de año para las áreas contables o las áreas de ventas pues son muy importantes. Fíjate que hay un fenómeno que se conoce como depresión estacional y desde luego que también los factores climatológicos pues afectan nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, cuando las horas luz se reducen, cuando baja la temperatura, bueno, pues todas esas situaciones ambientales también nos afectan y nos pueden hacer no solamente sufrir más estrés sino incluso podernos llevar a una depresión que llamamos depresión estacional. Perfecto. Bueno, pues, te dejo nuevamente la invitación a que adquieras mi libro y lo puedas leer. Se llama Todo lo que querías saber sobre el estrés de la A a la Z. Es un compendio de términos, técnicas, herramientas para el manejo del estrés. Lo puedes adquirir en el portal de Manual Moderno. Lo puedes también comprar en Amazon, ya sea que te encuentres aquí en México o en España y también en el portal de Gandhi. Te agradezco mucho tu atención y nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!